Hola amigos, les saludo con todo mi cariño y les doy la bienvenida a este material, a esta charla que compartimos hoy en día domingo. Es domingo y son casi las 10 de la noche, en este mes de octubre, 14 de octubre de 2018. Y vamos a hablar de la importancia que tiene el consolidar los valores fundamentales de una familia, de un grupo humano o de un ser humano para vivir una vida funcional. ¿A qué le llamamos vida funcional? A tener la suficiente madurez psicológica para emprender un liderazgo de nuestra propia vida con resultados satisfactorios y una felicidad evidente. ¿Por qué a tocar este tema? Bueno, las cosas que pasan en el mundo nos golpean a todos, ¿no es cierto? No te golpean a ti. Ver esas noticias por los medios, radio, televisión, prensa, las redes sociales, que recogen situaciones tan desventuradas como la que hemos vivido esta semana y la anterior respecto de un caso en Ecatepec que la prensa amarillista ha difundido como el monstruo de Ecatepec, pero que en realidad se trata de una enfermedad mental que nunca fue diagnosticada. El ser antisocial es altamente disfuncional. ¿Pero por qué se dan estos seres seres antisociales? Esta semana recibí tres correos de tres amigos del público que me comentaban esta reacción de dolor profundo por conocer el caso de lo que ocurrió en Ecatepec, en donde dos enfermos mentales, una pareja que hacían una vida aparentemente normal, fueron capaces de victimizar a muchas mujeres, dándoles la muerte e inclusive además de esto, practicando la antropofagia, es decir, comiendo parte de los cadáveres de las víctimas. Y esto es una luz roja de una posmodernidad que estamos viviendo desde el año 2000, en los últimos 18 años, en donde los medios de comunicación, la nueva forma de ver la vida, el mundo, nos ha llevado a este gran estrujamiento tan doloroso de ver como el inconsciente colectivo de la humanidad, el inconsciente colectivo de la humanidad y el México que tanto amamos, se presentan estas realidades. Estos correos me pedían que hablara de este tema y que explicara desde el punto de vista de la psicología, ¿por qué se dan estos casos de patología antisocial? ¿Y por qué no son diagnosticados a tiempo? ¿Por qué si tenemos los medios científicos y los conocimientos? ¿Por qué no parece haber una acción? Y la respuesta la voy a dar en esta charla. Y comprendo la enorme preocupación de la gente, muchas personas están atemorizadas y con muy justa razón por la amenaza de que en esta ciudad de Catepec, que es parte de la zona conurbada del Valle de México, se ha dado este caso que amenaza a todos los padres de familia, madres y padres que temen por sus hijas en un mundo que hemos creado nosotros y está desprovisto de los suficientes niveles de comprensión de cómo pueden llegar a darse estos casos tan extremos. Estamos viendo cosas nunca vistas antes, como este tráiler de la muerte que se paseaba por Guadalajara y por los municipios ostentando más de 100 cadáveres, 200 personas. Y esta forma tan rudimentaria de la autoridad, del gobierno de Jalisco, de decir, bueno, es que no tenemos dónde guardarlos. Y andan en un tráiler congelado. Porque han aumentado tanto los casos de delincuencia organizada y de asesinatos que ya no es posible manejarlo. No tenemos suficientes espacios en el CEMEFO para manejarlo. Y entonces estos casos tan evidentes de colapso de la comprensión de lo que está pasando en nuestro día a día, estos niveles de inseguridad y de amenaza, esta violencia de la calle, a algunas personas les afecta de una manera más contundente. Pareciera que ya no podemos salir a la calle, pareciera que vamos a salir siempre con miedo, pareciera que hemos perdido nuestros espacios, nuestras calles, nuestros parques y nadie puede estar tranquilo. También pareciera como que alguien no está haciendo su trabajo, que el gobierno se ha desatendido por completo de estos aspectos y tal vez sea el momento adecuado para hablar de esto. Porque gobiernos van y gobiernos vienen y no se ha mejorado en la percepción de la sociedad. Y desde el punto de la psicología y de la psiquiatría podemos decir mucho sobre este tema. No se trata solamente de mal gobierno, no se trata solamente de corrupción, no se trata solamente de aspectos que tienen que ver con la administración de ciudades y países, de gobiernos, sino que no es cierto, tiene que ver mucho con la posmodernidad. Los cambios que han traído las dos últimas décadas del año 2000 para acá son muy evidentes. La desintegración de la familia es muy evidente para todos nosotros y de muchos de sus valores ancestrales. La pérdida de interés de grandes conglomerados sociales en la ética y el bien común. La falta de refuerzos de valores sociales y éticos que tuvimos en otros tiempos a través de la educación. La materia de civismo que es tan básica en toda sociedad, que se desdibujó por tanta revolución educativa, que pretende enseñarnos mejor, pero que a veces pierde lo básico, pierde lo esencial, que es amarrar este cemento a base de valores y respetos para que no se desgarre el tejido social. Yo sé de lo que hablo. He pertenecido a los grupos de trabajo de la agencia ONU, de Organización de Naciones Unidas, Habitat. Fui designado como observador de México para ir a Medellín, Colombia, hace apenas seis años, a ver un programa de rescate del tejido social y a dar mi opinión autorizada, dado mi experiencia y mi formación profesional, y muchas de las cosas que vi en Colombia que se estaban produciendo y que daban miedo, ahora las tenemos en la Ciudad de México en niveles más épicos que en la misma ciudad de Medellín, que llegó a ser considerada el lugar más peligroso de la tierra, el lugar más amenazante de la tierra. Cuando los cárteles de la droga de Pablo Escobar celebraron el terror y la delincuencia, el narcomenudeo y la violencia de manera abismal. Y todo esto, por supuesto, parte del caldo de cultivo asociado con factores de no desarrollo, pobreza extrema, de nuestras sociedades latinoamericanas. En México, las cosas han venido a mal. Las agencias del gobierno, tanto municipales como el gobierno estatal, tanto el gobierno federal, están rebasadas, están colapsadas. No han logrado enfrentar la delincuencia y sus consecuencias, la violencia y sus avatares. Es el momento de actuar de toda la ciudadanía y entender el problema y el fenómeno y su camino de salida. Y aquí es donde quiero poner el punto. No es cierto, lo que nos importa es el camino de salida. ¿Qué hacemos para salir? Y esto es evidente. Yo como consejero de gobiernos, cuando estuve al frente del programa de penitenciarias y cárceles de Tamaulipas, ante este programa tan tremendo de violencia y delincuencia que he sufrido el noreste de la República, las ciudades de Tamaulipas más que otras, di mi punto de vista y colaboré desde la conceptología de la psicología para enfrentar los desafíos de mejorar la forma en que las organizaciones se enfrentan a las realidades de un país que es víctima de la violencia desatada por el narcotráfico. Mis opiniones y mi trabajo han sido expuestos en las esferas oficiales, tanto en Naciones Unidas como a nivel de gobiernos nacionales y federales. Pero ahora que me encuentro en la cátedra y que me encuentro en el área clínica, en el área especializada de psicología, es mi turno de hablar acerca del camino de salida. Hemos visto mejores prácticas que pueden traerse a México. Necesitamos un verdadero compromiso de los gobiernos y de los especialistas en salud. Pero debemos entender que el problema de la sociedad se reduce a la familia y se reduce a la persona. Porque la persona y la familia son los ingredientes básicos de una sociedad. La manera como educamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, es el cambio. Todo nos indica, los estándares internacionales nos indican, que no se combate la violencia con más violencia. Eso es incuestionable. Hay muchas evidencias. Lo que se hizo, por ejemplo, en Medellín y en Colombia, no fue poner policías con ametralladoras. No funcionó. Y cuando se hizo, fue un desastre. Lo que se hizo en Colombia y se está haciendo en muchos lugares, donde hay programas exitosos, que los hay, y muy exitosos, es un compromiso de la sociedad que parte del hogar. Por eso estoy hablando de esto. Tu padre, tu madre, tu abuelo, tu abuela, tienen mucho que hacer. Tu maestro, de primaria y secundaria, de preparatoria, tienes mucho que hacer. No se trata solamente del gobierno. Se trata fundamentalmente de las personas, de las familias, de los hogares, del tejido social. Es autosanación. Es autosanarnos. No se trata simplemente de cuidar a los niños y si se van a la escuela a las 5 de la mañana salir con ellos al camión. No. Este es un buen cuidado, pero no es suficiente. Tenemos que empezar un trabajo social de los hogares, de las familias. de las iglesias, de las organizaciones, de los hospitales, de las instituciones de salud de este país, y de todos los grupos que se quieran sumar, y todos los ciudadanos que quieran participar. Es entender lo que sucede. Voy a partir de este libro del doctor Carl Gustav Jung, el padre de la terapia yunguiana, y de este otro documento de enorme valor de la doctora Pearson, que son, despertando los héroes interiores, principios básicos de psicología yunguiana, para entender que los caminos del desarrollo humano comienzan con nuestros pensamientos. desde pequeños, desde pequeños, yo quiero pedir a los maestros y a los padres y a los abuelos, que cuiden mucho los pensamientos de los niños pequeños, de los adolescentes, de los jóvenes, y a los adultos les quiero pedir que cuiden mucho sus propios pensamientos. Porque esto que está pasando en la calle, se interpreta con el tamiz de nuestros creencias, nuestros sistemas de creencias. No es con miedo que vamos a salir del miedo. No es con la violencia que vamos a salir de la violencia. Hay medicinas más eficaces y felices. Dice la doctora Pearson lo siguiente. El alma es parte de la psique que nos conecta con el entorno y proveer una sensación de sentido y valor en nuestras vidas es, en la psicología yunguiana, la base de la comprensión, del enorme compromiso que tenemos los seres humanos unos con otros. En la psicología yunguiana, la palabra alma se usa como sinómeno de psique o de mente, y en ocasiones para desgrinar el inconsciente colectivo es donde emergen los arquetipos. En esta época de violencia sin fin, tenemos que considerar y tomar muy en cuenta que lo que pensamos de nuestra realidad, lo que decimos a los niños y a los jóvenes, puede cambiar el rumbo de nuestro futuro enormemente. no se trata de ver el caso del asesino serial de Catepec como algo aislado, sino más bien como una enfermedad del inconsciente colectivo. No se trata de ver el caso del exgobernador de Veracruz que robó y robó y robó y robó y está en la cárcel como un caso aislado, sino como una enfermedad del inconsciente colectivo. No se trata de ver el caso del tráiler de la muerte que cruzaba la Segua de la Jara y otros municipios lleno de cadáveres, el 80-90% de ellos jóvenes de 20 a 25 años, y verlo como algo casuístico, sino verlo como una enfermedad del inconsciente colectivo. Y si es una enfermedad del inconsciente colectivo, es una enfermedad del alma. En este año 2018, nuestra alma está enferma. Y las enfermedades del alma solamente se pueden tratar con una medicina. Eso lo dice Jung aquí, en este libro pequeño que se titula Pensamiento sobre el amor de Carl Gustav Jung. ¿Y qué pasó con el amor humano? ¿Dónde está el amor que se tiene del uno por el otro? ¿El respeto a la vida? ¿El respeto a los valores humanos como la solidaridad y el apoyo mutuo? ¿Qué está pasando? ¿Qué no estamos haciendo bien al educar a nuestros hijos? Me dice Arturo Martínez en este momento, doctor, buenas noches. ¿Cuál sería la estrategia para cambiar y atender los problemas desde nuestras familias? Para que a mayor escala veamos beneficios en nuestras locaciones, en nuestras ciudades, en nuestros espacios. Es una gran pregunta que exige una tremenda respuesta. Tienes razón. Tienes razón. Tienes mucha razón en preguntar esto, Arturo Martínez. Decía Kennedy, no se trata de ver qué puede hacer este gran país por mí, sino qué puedo hacer yo por este gran país. Y eso lo decía en relación al momento que tuvo que enfrentar como presidente de los Estados Unidos, cuando Martin Luther King y el gran problema de la integración racial entre negros y blancos afroamericanos y angloamericanos, que se dio en los años 60. Estos grandes momentos de turbulencia en el inconsciente colectivo norteamericano. Y es que hemos llegado a este mismo nivel. Este es el gran problema de México hoy. ¿Qué manejo le vamos a dar? Ya nos dimos cuenta que el gobierno no puede solucionarlo. No creo que sea un problema mexicano. Creo que es un problema global. Cualquier gobierno de cualquier nación. Y no nada más a nivel municipal, estatal o federal. Estamos hablando de los gobiernos del mundo. ¿Qué estamos haciendo mal a nivel de nuestros pensamientos, nuestras creencias? ¿Qué estamos haciendo mal a nivel de nuestros valores, nuestros respetos a la vida y a la solidaridad humana? Tenemos que sacar la unidad. Voy a explicar qué dice Jung al respecto, tanto en este libro como en otros escritos. Jung nos dice que el desarrollo humano, y esto es para responder a tu pregunta, de qué tenemos que hacer en nuestros hogares como abuelos, como padres, como hermanos, como padrinos, como tíos, como maestros. Jung dice que el alma humana se forma desde el regazo, se forma desde el vientre de la madre, desde antes de nacer. Entendamos por alma la psique, el númen o la nos aristotélica, la mente humana. Y él nos dice que hay cinco arquetipos que cultivar. Jung dice que el sentido humano, el sentido del desarrollo humano, es la base de la comunidad humana. ¿Qué pasó con este sujeto en Acatepedre? ¿Qué se enfermó? ¿Por qué actuaba así y pensaba que lo estaba haciendo bien? ¿Qué se rompió en su mente, en su alma, en su psique? Jung tiene la respuesta. Jung dice que cuando nacemos, los primeros siete años de la vida, el primer septemio, nos sirve a los seres humanos para crear un arquetipo que él llama la unidad con nosotros mismos y con la vida. El arquetipo uno, cuando se van formando estos a nivel del desarrollo humano, nos dice Jung en los primeros cinco septemios de la vida, de que nacemos a los siete años, de los siete a los catorce, de los catorce a los veintiuno, de los veintiuno a los veintiocho, de los veintiocho a los treinta y cinco. En estas edades. La buena educación se define porque el niño aprende de los siete años a través del contacto con la madre, los besos, los abrazos, las caricias, amarse a sí mismo. Y a valorar el amor como la fuente máxima de su poder esencial. El primer ciclo de la vida, por lo tanto, es aprender a querernos a nosotros mismos, despejeándonos muy lacanianamente frente al amor de mamá. De entrada, si un individuo no recibe esto, se puede convertir en un ser antisocial desde los siete años. Eso es lo que hay que cuidar en la casa. El abuelo, el abuelo, el papá, la mamá, el tío, la tía, el pariente, el amigo, el padre. Si papá no está, bueno, un padre no se puede sustituir fácilmente. Pero si hay un hermano mayor, suficientemente amoroso, va a haber un adecuado manejo del problema. No estamos entendiendo que es un ser humano. Bueno, es ahí el problema. Este amor debe llegar a las criaturas en su magnificencia absoluta para que creen ellos la sensación y el poder de amarse a sí mismo. Y amar a la vida y todo lo que tiene que ver con ella, es decir, todos los seres vivos. Este es el primer elemento, primer septemio a los siete años. Mientras más amor vendes, más amor recoge el alma del niño, de la niña. En el segundo septemio, de los siete a los catorce, afirma Jung que existe un arquetipo llamado la dualidad afín. Y entonces aprendemos el segundo arquetipo, que es la amistad. Sí, porque nos vamos a la escuela. Y vamos entendiendo que hay en la escuela los que no nos quieren, pero también hay los que sí nos quieren. Platón nos habla enormemente en el diálogo del Fedón acerca de lo que es la amistad. Aprendemos a tener amigos. En el primer septemio aprendemos a amarnos. En el segundo septemio aprendemos el valor de la amistad y a crisolarlo y a defenderlo. Y en el tercer septemio, de los catorce a los veintiuno, dice Jung que entonces, cuando se desarrolla la sexualidad y la búsqueda de la pareja, aparece otro significado del amor. Lo dice aquí. El amor de la pareja, la sexualidad. El amor del hogar. Porque en el amor de la pareja hay reflejos del amor entre los padres y los hijos. Se consolida el tercer elemento. El primero, el amor a mí mismo, de los cero a los siete. El segundo, la amistad y el bien común. El amor al bien común. El ayudar a otros, la amistad. Segundo, arquetipo. De los siete a los catorce. Y la pareja, y el amor de la pareja, y la fuerza que nos da para realizarnos en la vida, en plenitud. El amor es el tercer elemento del alma. El tercer arquetipo. Y a los veintiuno años, dice Jung, entre los veintiuno y los veintiocho, el cuarto arquetipo es el poder realizador. Es cuando el individuo se da cuenta de que hay otras formas de amor. El que ama ser abogado. El que ama ser médico. El que ama ser filósofo. El que ama ser administrador. El que ama ser maestro. El que ama es una forma de amor y de servir. El amor al servicio. El amor a la profesión. El amor al conocimiento. Y ahí nacen los sabios, los saluditos, los científicos, los filósofos, los maestros. El amor a la sabiduría. Que nos realiza. Y que se convierte en un amor realizador por eso. Porque nos permite terminar una carrera y vivir de eso. Y levantarnos en dos piernas. Y enfrentar a la vida. Con el sentimiento profundo de satisfacción. Que tiene el maestro por enseñar. El educador. Que tiene el médico por curar. Que tiene el abogado por defender al que no se puede defender. Y esto le llaman un poder realizador. Los jóvenes entre los veintiuno y los veintiocho terminan sus carreras. Y se convierten en jóvenes profesionistas. Y se van a trabajar a las empresas, a las instituciones, al gobierno. Llaman lo que hacen. Y se sirven de eso para vivir. Y su servicio ayuda a muchos a desarrollarse. Por eso hay instituciones. Por eso hay enfermeras. Hay arquitectos. Hay abogados. Hay ingenieros. Y cada quien tiene un conocimiento específico. Y con él contribuye a la civilización. A la cultura. A las instituciones. A la sociedad. Y eso genera un orgullo de ser. Es el cuarto arquetipo. Y dice John a los veintiocho años. El último arquetipo del que quiero hablar. Es cuando a los veintiocho años el individuo decide formar una familia nueva. Y ser padre. O ellas deciden ser madres. El quinto arquetipo se llama el amor filial. Cuando los que eran una pareja se convierten ahora en padres. Y forman un nuevo hogar. Una nueva célula de la sociedad. Están ya aptos. Para educar. Y para. Sustentar. Si tenemos esto claro. Y los lazos. Que se establecen entre una y otra. Y tenemos. Y tenemos. Bien definido. Los límites. Entre el éxito y el fracaso. Entre la frustración y la realización. Entre el anima mundi. Entenderemos que cuando estos ciclos no se cierran. De ahí vienen los. Individuos antisociales. Hay muchas formas para que esto no ocurra. Para vulnerarse. El abandono de los padres. La falta de responsabilidad. La frustración. Y el que no te quieras a ti mismo. El que no hayas tenido suficiente amor en la base de la pirámide. Que no haya sido importante para nadie. Que no haya sido deseado por nadie. Que no haya sido. Amigo fiel. Estas vivencias. Las vamos coleccionando. Y nos van dando fortalezas. Para emprender y ser. Para alcanzar y atender. Para realizar y pertenecer. Ese sentido de pertenencia. A una sociedad. A un proyecto de vida. Un plan de vida y carrera. Un proyecto de realización. En una profesión. Todo esto cuando se desquicia. Cuando no se logra pasar. Por estas escalas. Entonces. Caemos. En la esfera antisocial. En el resentimiento y el dolor. En la falta de causas. Y de causes. Y en una línea. Aplanada. Aplastada. De no realización. Y hasta en un deseo de venganza. Contra los que son felices. Contra los que tienen todo. Empezando porque. Los que tienen amor. Miren. Miren. diviéndote. Miren. Que. En el amor. Que los que se senten. Para que esto en nuestra casa no pase Tú, padre, si no cumpliste con tus obligaciones y deberes ¿Qué esperas para cambiar? E ir Porque los niños no vienen solos Sabemos que no los trae la cigüeña Ojalá que antes de ser padre o de ser madre Nos pongamos las pilas Ahí está el cambio Los niños no deben venir al mundo sin amor Sin brazos que los arrullen Y voces que les canten Las canciones de cuna Brazos que los opriman al corazón Para sentirse amados Y bendecidos Ese es el cambio que necesitamos El amor es una condición Sine cuanón Para la realización en los demás aspectos de la vida No quiera hay un niño Carente de amor Es tu obligación Es mi obligación Es la obligación de todos nosotros Brindarle ese amor Ahí quiero cerrar Ahí quiero cerrar esta charla Ahí Con una palabra de Jung Cuando el alma mutilada de los niños sin amor No encuentra vínculos Para saciarse De esa necesidad irracional de afecto Se desploma Se desploma El vínculo Social De estas almas Amigos gracias por su compañía Gracias por su compañía Gracias por su comprensión Es evidente que necesitamos Reforzar la ética En su ética Anicómaco Aristóteles nos dice que Ética es El deber ser No quiero ser muy filosófico Más bien muy práctico Entendamos esta Postmodernidad Como La carencia La falta de solvencia En los aspectos Del cuidado Y de la luz Y de la paz Los bienes del alma Los bienes de la educación Recordemos que educar es sacar Lo mejor del niño Adentro y afuera No basta la tecnología El conocimiento También necesitamos El amor En todos sus rostros La sonrisa El mimo La caricia El apoyo La presencia Porque si no El tejido social Cerró Y no habrá ninguna fuerza Capaz de contener el dolor Necesitamos Menos pobreza Menos pobreza Más igualdad Mejor educación Más compromiso De maestros De autoridades De gobiernos Pero sobre todo De ciudadanos Una voz que exija Que se escuche No se trata No se trata De violencia No se trata Sencillamente De más policías En la calle No Nunca va a funcionar Eso no nos va a ayudar Necesitamos Del amor En las múltiples formas De la educación Educación Y amor Amor Y educación Eso es lo que vi En Colombia En Medellín Cómo el amor Puede Crear estrategias Y estructuras Ojalá Que aquí lo hagamos Más solidaridad El respeto a la vida Fomentar en los niños El respeto A todas las formas de vida Hasta una hormiga Hasta un insecto Amigos Muchas gracias Muchas gracias Por estar conmigo Uriel Ezequiel Saludos Doctor Existe Alguna técnica Para desarrollar Más inteligencia emocional Más empatía Sí, claro Claro que sí Darte Sin reserva A los tuyos Entender Sus necesidades Apoyarlas Y satisfacerlas El amor No es solo palabras Cada vez que un padre Va a trabajar Y cumple con sus obligaciones En el hogar Es una forma Es una forma De dar amor El amor no nada más Es llegar y darle citos El amor es Cumplir compromisos Respetar límites Dar ejemplos El amor más poderoso Es el que nace Del ejemplo De vida Esforzarse por la familia Educar los valores Pero no con palabras No dar discursos Sino Un estilo de vida Una forma de ser Una manera de vivir El ejemplo a seguir En Medellín yo vi Más de 50 estrategias Que se pueden implementar Aquí Por ejemplo Desarrollar el amor Por el arte En los niños El arte plástica Ponernos a dibujar El arte musical Que aprendan Que aprendan a tocar Violín Piano Educar al cuerpo Aprender a danzar A bailar Son las estrategias El amor se cultiva A través de los canales Visual y auditivos Que en este ciclo Cuando un niño Se enamora de la música Y de enamorar el arte Ya no puede ser violento Así de simple El amor por las plantas Cuidar plantas Sembrar Llevarlas a la montaña Hay 50 caminos Para que esto aterrice El concepto teórico Es este Pero el aterrizaje Es múltiple La escuela Es un camino Sin duda Fundamental y valioso Pero no basta Con ir a la escuela Sino Se requiere amar El conocimiento Si el niño No ve al padre leer ¿Cómo le va a gustar leer? Ese es el cambio Viene de arriba hacia abajo De los adultos A los pequeños Educarlos Para que lean Educarlos Para que visiten museos Educarlos Para que lean poesía Educarlos Para que amen la música Educarlos Para que amen el arte Educarlos Para que amen La vida En todas sus formas Y la solidaridad Son muchos los caminos Pero es uno Nada más El lenguaje Y el lenguaje Es el amor Y también en discursos De desarrollo humano Y aprendizaje Acelerado José José Dice Hola Hola José José Maggie Olmos Dice saludos Doctor Buenas noches Yo también Te mando saludos Dani Romero Dice saludos Reiki Dice un fuerte abrazo Doctor Pepe Yo también te mando Un gran abrazo Silvia Valencia Dice mil gracias Doctor Yo te mando las gracias También por estar ahí Escuchamos María Dolores Dice hola Hola ¿Cómo estás María Dolores? El hoy Guadarrama Hola Yo también te digo hola Julia Martínez Dice doctor Muy buenas noches Muy buenas noches Julia Javier Zulco Hola a todos Hola Le mandamos saludos A todos Guadalupe Franco Dice me da mucho gusto Saludar También a mí Guadalupe Lolita Morales Es un honor escucharlo Olita Morales Te mando todo mi cariño Iván Gil Doctor Pepe Cruz Buenas noches Muy buenas noches Iván Y dice Quetzarium Ruiz Feliz De encontrarlo Qué bueno que estás ahí También me da mucho gusto Que estés ahí Dice aprendí tanto de usted Y lo admiro Muchas gracias Mari Sánchez Hola Buenas noches Hola Buenas noches Mari Claudia Marcial Me manda saludos Y yo les mando saludos A todos Y cada uno De ustedes Tengan un feliz domingo Profunda reflexión Y qué cambios hacer Para ser mejores padres Para ser mejores hijos Y para ser mejores seres humanos Eso es el objetivo Que el alma Ya no se duela tanto Que tengamos toda la capacidad De unirnos Para arroparla Inculcar Estos valores fundamentales Es el camino Para el cambio Que queremos ver En el mundo Ser muy celosos De la educación Ser muy celoso Esforzarnos al máximo Cada día Para dar lo mejor De nosotros mismos Ese es el único cambio Ese es el único cambio Que puede salvar al mundo Y que puede salvarnos A nosotros mismos Amigos Muchas Muchas Muchísimas gracias Los espero En otra transmisión Y nos despedimos Diciendo Como decimos Todos los días Si puedo Es fácil Y lo vamos a lograr Gracias amigos Por esos corazoncitos Rojos Y esos deditos azules Nos vemos amigos Adiós Los dejo Y los dejo